Hola, feliz tarde y bendecida tarde, hermanos, que el Señor Todopoderoso les bendiga. Estamos en una nueva transmisión en este espacio de meditación a través de una palabra viva. Les saludo nuevamente a su hermana Vivian Martínez y hoy también nos estará conmigo a nuestro hermano José Luis. Muy buenas tardes, hermano José Luis, ¿cómo está? Hermana Vivian y a todas las personas que nos escuchan en meditación para llevar una palabra viva, estamos bendecidos y llenos de la gracia de Dios por estar compartiendo en esta tarde. Así es, bendecido, más que bendecido, ¿verdad? Porque estamos dispuestos a escuchar de esa palabra viva que llega a nuestros corazones y es eficaz en nuestra vida. También, hermanos, recordándoles de que estamos en las diferentes plataformas digitales de estudiar para medios, nos pueden encontrar por Facebook y por YouTube para que nos puedan encontrar por esos medios y que puedan compartir ese enlace con todas aquellas personas quienes ustedes conocen y llegar a muchos hogares más. Pues sabemos de que esa palabra tiene que transmitirse para que el Señor siga actuando en nuestra vida. El día de hoy, el Señor trae una nueva palabra y creo que es importante que escuchemos. El día de ayer, nuestro hermano Maynor, por medio del Espíritu Santo, nos hablaba que hay que escuchar para prosperar. Si queremos ser prósperos, hermanos, debemos de saber escuchar, pero la voz del Señor. Es por eso que en este momento le invito que ahí donde está, donde nos está observando, adopte una actitud de oración. Podemos aclamar la presencia del Espíritu Santo y escuchemos, escuchemos esa palabra que hoy el Señor trae para cada uno de nosotros. De igual manera, le invito a que pueda colocar sus impresiones delante de nuestro Padre Celestial para juntos orar por ella. Sabemos que muchos estamos atravesando por muchas dificultades de salud, de problemas personales, laborales. Es por eso que el Señor quiere que nos despojemos de todo eso y que realmente entreguemos nuestro corazón a Él. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos, inclinar nuestro rostro y tomar esa postura de oración. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, tú que habitas en el lugar donde se te aclama. Hoy venimos ante ti a pedir tu santa y bendita presencia para que seas tú en este momento, llenándonos con tu poder. Entrego la vida a todas aquellas personas que se están uniendo a esta transmisión, que estén escuchando este llamado para que seas tú, Espíritu Santo, tocando sus corazones, sus mentes, sus oídos y que esa palabra cale en su vida. De igual manera, te entrego la vida a nuestro hermano José Luis que tú lo has utilizado para que seas tú dando palabras, palabras de bendición, palabras que nos lleven a prosperar y a saber tu llamado. Todo esto está en tus santas y benditas manos, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hermano José Luis, continuamos. Gloria a Dios, hermana Vivian, y a ustedes, hermanas y hermanos, amigas y amigos que nos ven por las diferentes plataformas de Subiapa Medios. Hoy en esta tarde queremos compartir una palabra que viene de parte de Dios para cada una de nuestras vidas, usted que está ahí viendo y escuchando este mensaje. Hoy Dios quiere hablar directamente al corazón y le hemos titulado Redescubrir mi llamado. Dios nos da la oportunidad de poder cada día renovar nuestro compromiso como seres humanos con nuestro Creador, poder encontrarnos con Jesús en cada actividad que realizamos. Somos seres humanos ante todo. Y eso, por ende, nos lleve a ser mejores, mejores personas de pensamiento, de corazón y de acción. Leeremos lo que dice el Evangelio según San Mateo en el capítulo 9, versículos del 18 al 19. Evangelio según San Mateo, capítulo 18, perdón, capítulo 9, versículos del 18 al 19, que rezan de la siguiente manera. Mientras Jesús hablaba, llegó un jefe de los judíos, se postró delante de él y le dijo, mi hija acaba de morir, pero ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Una palabra, hermanas y hermanos, amigas y amigos que nos están viendo. Llena del poder vivo de Dios. Mientras Jesús hablaba, mientras Jesús estaba llevando la buena nueva de salvación a los demás, llegó un personaje, un jefe de los judíos, una persona que no estaba tan de acuerdo en lo que hacía Jesús, mas sí había visto lo que Jesús había hecho. Por eso acude a él y mire qué cosa más importante la que hace este hombre. Y es la que estamos llamados a hacer usted y yo, en este momento, en esta situación que estamos viviendo y siempre postrarse delante de Jesús. A eso estamos llamados nosotros. Postrarnos delante de Jesús. Pero para postrarnos delante de él, debemos tener un encuentro previo. Dice que llegó un jefe de los judíos. Hoy póngase usted en lugar de este jefe de los judíos y vaya al encuentro con Jesús. Vaya al encuentro con el resucitado. Ese Cristo vivo, ese Cristo poderoso, ese Cristo que ha resucitado. Para que usted y yo tengamos vida y vida en abundancia. Una vida plena, una vida llena de amor, una vida llena de esperanza. Porque si nosotros somos creación de Dios, si usted es hija de Dios, usted es una persona amada por Dios. Usted es una persona importante para Dios. Y si usted es una persona importante, amada y valiosa para Dios, usted no tiene por qué tener miedo. Miedo debe tener la actitud de este hombre que dice la palabra, que dice el evangelio según San Mateo. Fue al encuentro del maestro. Fue a buscar a Jesús. Fue a buscar a la persona adecuada para poder expresarle lo que él estaba viviendo. Y sabe qué hace este hombre? Dice la palabra hermoso. Postrarse delante de Jesús. A eso estamos invitados nosotros. Postrarnos delante de Jesús. Y decirle. Y sabe qué le dijo? Dice la palabra. Mi hija acaba de morir. Pero ven. Pon tu mano sobre ella. Y ella vivirá. ¿Sabe cómo se llama esto mi hermano y mi hermana? Esto se llama tener fe. Creer en Cristo Jesús. Se postra. Les pone su situación de vida. ¿Qué situación estamos pasando, hermanas y hermanos? Postrémonos delante de Jesús. Vayamos al encuentro de Jesús. Digámosle lo que estamos viviendo. Con fe. Con esperanza. Con amor. Con autoridad. Con alegría. Con gozo. Con entusiasmo. Porque somos cristianos. Porque somos hijos de Dios. Porque somos hijas de Dios. Este hombre. Aparte de estar lleno de fe. Estaba lleno de valor. Estaba convencido. De que estaba hablando con la persona adecuada. Para poder solucionar el problema que él estaba enfrentando en ese momento. Hoy Dios. De igual forma quiere actuar en nosotros. Mire que maravilloso. La palabra de Dios nos enseña. Tantas cosas grandes. Personas que no han conocido a Cristo. Pero ¿sabe qué? Han visto lo que Cristo ha hecho. Ese jefe de los judíos. De repente vio cuando Jesús. Le devolvió la vista al ciego. Le devolvió el habla al mudo. Y dijo. Mi hija acaba de morir. Pero yo sé que ese hombre. Ese que resucitó. Que va a resucitar. Y ha resucitado en nuestros corazones. Tiene el poder de sanarnos. De liberarnos. Si nosotros actuamos verdaderamente con fe. Y mire que hombre. Le dice. Mi hija acaba de morir. Mire que sentimiento encontrado que tiene este hombre. Porque le está diciendo a una persona que no tiene nada que ver. Porque él profesaba la religión judía. Y Cristo es el cristianismo. Y le dice. Pero ven. Pon tu mano. Y mi hija vivirá. Que palabras más maravillosas. Mis hermanas y mis hermanos. En este tiempo de pandemia que estamos viviendo. Y que no solo es la pandemia. Es del coronavirus. También es el dengue. Es la diabetes. Es las personas que padecen de sus riñones. Y tienen que idealizarse. Tengamos. Y tengan fe. Llenemos nuestros corazones. Nuestra mente de cosas positivas. Llenémoslas de amor. De valor. Hagamos a un lado el miedo. Si el miedo es natural. Porque somos seres humanos. Pero no lo llenemos tanto de miedo. Llenémoslo de valor. De fe. De esperanza. De paciencia. Este hombre le dice. Pon tu mano y mi hija vivirá. Hoy digámonos. Nosotros. Señor. Ven a poner tu mano sobre mi familia. Y mi familia va a ser sanada. Mi familia va a ser liberada de cualquier enfermedad que estemos enfrentando. Eso es verdaderamente. Redescubrir su llamado como ser humano. Como hijo de Dios. Como hija de Dios. Y sabe qué es lo mejor de esta situación. Que Jesús dice la palabra en el versículo 19. Jesús se levantó. Y lo siguió junto con sus discípulos. Jesús se levanta y camina con la iglesia. Los discípulos representan la iglesia. No estamos solos. Mis hermanas y mis hermanos. Usted y yo debemos orar. Y orar. Y orar incesantemente. Llenarnos de fe. De valor. De cosas positivas. Nuestra mente. Nuestro corazón. No nos llenemos de miedo. El COVID no es sinónimo de muerte. Cuántas personas. Para gloria de Dios. Para gloria de Dios. Doy testimonio. Con mi esposa. Mi hijo José Santos. Y Marianita de 5.5 años. Hemos superado el COVID. Nos hemos postrado delante de Dios. Hermanas de la iglesia. Amistades. Compañeros de colegio. Compañeros de trabajo. Nos han apoyado de distintas maneras. Y la gloria es para Dios. Dios no se queda con nada. Dios se levanta. Y junto con la iglesia. Va y quiere sanar a su pueblo. Eso es descubrir nuestro llamado. Como seres humanos. Que somos. Dios está con nosotros. No estamos solos. Dios se quiere manifestar de manera poderosa. Y como este hombre. Nos invita a tener fe. A creer. A tener paciencia. Dice la palabra de Dios también. En el Evangelio según San Lucas. En el capítulo 10. Versículos del 30 al 34. Que esa es la manera que nosotros. Debemos actuar. Si nosotros estamos orando. Gloria a Dios. Si estamos predicando la palabra. Como lo estamos haciendo. Gloria a Dios. Estamos llamados también. En el tercer lugar. A la acción. Redescubrir mi llamado. Me debe llamar. No solo a orar. No solo a predicar. Sino al complemento. La tercera parte. A la acción. A actuar. Y el Evangelio según San Lucas. En el capítulo 10. Versículos del 30 al 34. Nos narra. La historia del buen samaritano. Mis hermanas y mis hermanos. Amigas y amigos que están viendo. Y escuchando este mensaje. Dios le quiere decir a usted. Que usted y yo debemos actuar. Como el buen samaritano. Redescubra su llamado. ¿Cuál ha sido su llamado a la vida? Si Dios nos da la oportunidad. De tener el don de la vida. Redescúbralo. Que la vida es maravillosa. Cristo ha venido para que tengamos vida. Y vida en abundancia. Vida plena. ¿Y sabe qué dice la palabra? En el versículo 30. Jesús empezó a decir. Bajaba un hombre por el camino a Jerusalén. De Jericó. Y cayó en manos de unos bandidos. Que lo despojaron. Hasta de sus ropas lo golpearon. Y se marcharon. Dejándolo medio muerto. Por casualidad bajaba. Por ese camino un sacerdote. Lo vio. Dio un rodeo y siguió. Lo mismo hizo un levita. Que llegó a ese lugar. Lo vio. Dio un rodeo. Y pasó de largo. Un samaritano. También pasó por aquel camino. Y lo vio. Pero este. Se compadeció. De él. Se acercó. Curó sus heridas con aceite y vino. Y se la vendó. Después lo montó sobre el animal. Que traía. Lo condujo una pasada. Y se encargó de cuidarlo. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Hermanas y hermanos. Eso necesitamos hacer nosotros. Ponernos en acción. No pasar desapercibido del dolor ajeno. Dios es bueno. Dios está con nosotros. Hemos visto la misericordia de Dios. El amor de Dios actuando en nuestras vidas. Y debemos compartirlo con el más necesitado. No podemos pasar de largo viendo el dolor ajeno. Debemos actuar como el buen samaritano. Sabe que se acercó. Se compadeció. Y compadecer no es tener lástima. Compadecer es padecer con la persona. Sufrir con la persona. Dice que aquel hombre curó sus heridas. Y sabe que. Lo llevó a un posadero. Y le dijo al posadero. Cuidámelo. Y tené. Aquí te dejo el dinero por dos días más de posada. No debemos hermanos y hermanas. Nosotros. Pasar desapercibidos. Debemos. Orar. Predicar. Y actuar. Amar. Es sinónimo de acción. No puedo decirle a mi hermano. Que te vaya bien. Como dice el evangelio. Y de repente tiene hambre. Tiene frío. Somos hijas de Dios. Somos seres humanos. Y aquellas personas que de repente son insensibles. Pedirles en el nombre de Jesús. Que tengan un corazón. Verdaderamente. Lleno de Dios. Para poder apoyar y ayudar al más necesitado. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre. En el nombre de Jesús. Te damos gracias. Por esta palabra. Por este compartir Señor. Porque verdaderamente queremos. Como este judío que se acercó a Jesús. Decirte Señor. En mi familia hay enfermedad. Estamos pasando situaciones difíciles Señor. Mas ven tú Señor Jesús. Y mi familia sanará. Mi familia superará esta situación que estamos viviendo. Y como tú eres Dios. Como tú eres el Cristo Señor. Tú te levantas y tomas camino. Y vas a nuestros hogares. A los hogares que te necesitan. Donde hay necesidad de salud. De repente de alimento. De abrigo. De techo. Y tú actúas Señor. A través de nosotros. Bendito seas. Queremos aprender a ser como ese samaritano Señor. No pasar de largo. Aprender a ayudar al más necesitado. Curar sus heridas. Actuar Señor. Danos la fuerza. El valor. De poder seguir adelante. Señor. Que nuestra mente y nuestros pensamientos. Se llenen de ti. De cosas buenas. Aprender de la Virgen María. Que solo atesoraba. Cosas buenas en su corazón. Hoy Señor. En esta tarde. Queremos llenarnos de valor. Y que el Espíritu Santo. Venga y saque de nuestra mente. Y nuestro cuerpo. Todo temor. Porque somos hijos de Dios. Somos hijas de Dios. Y queremos llenarnos. Revestirnos. De paciencia. De mucha fe. Y de mucha esperanza. Todo esto te lo pedimos Padre. En el maravilloso nombre de Jesucristo. Tu Hijo. Nuestro Señor. Y Salvador. Que contigo viva y reina. En unidad del Espíritu Santo. Todo honor. Y toda gloria. Por los siglos de los siglos. Amén. Y amén. En el nombre del Padre. Del Hijo. Y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y qué hermoso mensaje. Donde el Señor nos invita. A redescubrir. Nuestro llamado. A volver a ese primer amor. A volver. A anunciar. Y proclamar. En aquel que hemos puesto. Nuestra confianza. Como decía. Nuestro hermano José Luis. No es momento de tener miedo. No es momento de aferrarnos al temor. Sino que al contrario. Afianzarnos más. Seguir aumentando nuestra febría con día. Y me hablaba de tres cosas fundamentales. Lo que es orar. Y también lo que es hacer. Sabemos que. Si no proclamamos al Señor. Con nuestras acciones hermanos. En nada estamos. Porque. El testimonio arrastra más que mil palabras. Hoy. Nuestro hermano José Luis. Nos comentaba su gran testimonio. Y la verdad que es algo que llena. Que nos demuestra. Que el poder de Dios es grande. Y que Él hace grandes maravillas. En nuestra vida. Entonces hermanos. Hay que perseverar. Hay que seguir adelante. Pues sabemos que tenemos. A un Rey de Reyes. Y Señor de Señores. Que es capaz de transformar todo. Así que ánimos hermanos. Sabemos de que. Este es un tiempo. Donde no debemos de. Mostrarnos indiferentes. Como nos decían. Sino que es ser. Compasivos uno con el otro. Quizás. Hoy. No necesariamente. Se necesita algo material. Sino que una palabra. Con eso se puede llenar. Y puede ayudar. A aquel que necesita. Así hermanos. Que perseveremos. Y que esta palabra. Llega a nuestro corazón. Que esta palabra. Pueda aumentar aún más. Nuestra fe. Y que nos pongamos en acción. Porque. El Señor quiere ver. Nuestras acciones. ¿Vale? Muchas gracias hermanos. Feliz. Por esta. Por esta palabra. Que el Señor ha depositado. En sus manos. Un placer. Un placer hermana Vivi. Y a todos los hermanos. Que nos ven y nos escuchan. A través de las diversas plataformas. De su vida. Para medios. En meditación. Una alegría. Poder llevar una palabra viva. Que estimula. Y nos da el deseo. De seguir caminando. Delante de la presencia de Dios. Un placer. Igualmente hermano. Un placer. Y a todos los hermanos. Les invitamos. A que se sigan conectando. Con nosotros. De lunes a viernes. Por ese mismo medio. Y a la misma hora. Todos los días. El Señor trae. Un mensaje nuevo. Y preparado especialmente. Para usted. Así que hermanos. Que este mensaje. Pues. Haya caído. En sus corazones. Y que dé frutos. Y frutos en abundancia. Pero sin antes despedirnos. También vamos a saludar. A nuestra madre santísima. Recordando de que es ella. Un ejemplo a seguir. Y es por eso. Que juntos le decimos. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres. Entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto. De tu vientre Jesús. Santa María. Madre de Dios. Puega por nosotros. Los pecadores. Ahora y en la hora. De nuestra muerte. Amén. Nos despedimos hermanos. Un placer. Hasta la próxima. Bendiciones. Hasta la próxima. Feliz tarde. ¡Gracias por la próxima. ¡Gracias!